...videos Ay, ay, ay Ah, ¿es una escopeta o un lanzagranada? Creo que es una escopeta Una escopeta Bueno Vamos a comprar precio y visitación Y vamos a darle al pause para ver cuánto de pistola llevamos Que lo voy a tener que hacer en partes porque vamos, estoy durando aquí un montón Ahora quedaría ir a la caja, las Claymour Y mejorar el arma de la Krija Vale, ahora cargue rápido Vale, en el medio lo dejo Se carga rápido, realmente De momento solo he usado la escopeta o el lanzagranada ¿Cuántos me he cargado ya? 160 zombies y 40 tiros a la cabeza ¿Visto? Yo le pego siempre a la cabeza Mueren antes Vale, ¿ahora qué? La pregunta es, ¿ahora qué? Bueno, me voy a reparar Voy a darle un momento a estar Vamos a ver cuánto llevo de episodio Y 22 minutos De aquí no me saca nada, ni Dios Pues ya tengo vídeo para dos días Bueno Vamos a ver si yo consigo aguantar más Mi récord en Wii jugando solo era la ronda 7 De hecho, desde que me he comprado el blanco de Wii estaba en una partida que hago Llegué a la ronda 7 en casa de un amigo Si me está Si está viendo el vídeo Saludos para él Sabrá quién es Ah, es verdad Aquí va el teletransporte ¿Qué arma puedo mejorar? Bueno Mejorar no Tengo que salir A CK Dolphin Die Bueno Seguimos reparando Y seguimos reparando Vale Estamos ya Dos y tres 360 No me gira muy rápido ¿Qué sensibilidad tengo? Ah, aquí no puedo mirar la sensibilidad 5 no, si uso 6 360 Vale Vale Me sudan las manos Ya es hora de acortar el sufrimiento a este pobre Muere Muere Vale Creo que en esta ronda voy a conseguir puntos para Llegar a la calle Acerca A ver si me salen perros Espero que no Esta vez espero que no La ronda siguiente cuando yo tenga más pocas balas ¿Dónde vas motivado? Esto está de a gusto Yo recuerdo que la mejora de Neon Tiene siempre el doble cargador No sé por qué esta tiene el mismo Oh, 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 oh Mierda No debería haber saltado No debería haber saltado Me salvé Un poquito más para atrás No es ni la mitad de zombie que antes Los explosivos lo hacen todo más fácil No, para, ese no Toma, que fácil Mierda, ahora empezaban ya a llegar los zombies Vale, ahora el cuarto destrozado Hostia, el oso peluche Me da miedo A mi nunca me pide que es un juego de terror Que os diré que no Que me cago de miedo Bueno Cuarta esposa Dos, tres, cuatro Vale Vale, lo notaba la espalda Lo tenía en la espalda Tiro la cabeza Estaba intentando apuntar Ay, acaba ronda No Mierda Tenía que haber dejado uno con vida Y ahora encima estoy sin teletransporte A ver si quiero perros Quiero perros, por favor Por favor, perros Perros No, no hay perros Me cago, güey Paso de vivir sin los perros Bueno, tengo el arma mejorada Titán Y el revivir Pasar paso seguro Pero La forma Es que como voy a acabar Después de pasar ronda Bueno Ya dejamos un muñón Uno solo me va a fastidiar Me va a pillar Haber prevenido Yo estoy super rojo No voy a hacer la típica comparación con el tomate Y no pega conmigo Me han dejado un brazo ¿Sabes como se dice Muerta en ruso? Yo sé Vale Hay un montón de medios Ya hay menos Hostia, tengo para mejorar Puedo mejorar el MP40 Salí afuera y hace caja Prefiero hacer caja A ver si me toque una stander o algo Hola, Raigun Con arma esa podría aguantar más rondas Uy, no, no Que me he quedado pillado Escopetazo Pumba Opa Pedazo Pumba Escopetazo Pumba Aunque me daría por los chistes Esto es machista No soy machista, eh Que coste Venga Ya hemos activado el teletransporte Y nos largamos A la calle Vamos a esperar a que llegue Que si no me puede arrinconar Y no quiero matarlo Todavía MP40 Me la voy a hacer de ahí ahora Porque mejorarla No es mi intención Ya está Pues venga Vamos Bueno Primero voy a abrir Y voy a hacer caja Caja Lobby teatro Ale Bueno, yo lo llamo calle No, las pás No No quiero las pás Sí Esta me mola Esta me mola Vamos a dejar Vamos para que pase Se me podría haber cogido eso Pero la comando La comando Sí En mi opinión La comando Es la mejor arma De este juego Mi opinión Bueno No quiero hacer La partida zombie Tampoco Demasiado larga No os vaya a aburrir Pero sí Estoy sobreviviendo Más de lo que esperaba Vamos Eso ya Tengo más De 500 Tengo más de 500 balas Supongo que la comando Matará menos Que el arma mejorada Supongo Un poquito menos Eso sí Recarga rápido Y mejorada Te viene con cargador doble Aparte de que Aparte de que Toma ya Creo que no podría conseguir Puntos suficientes Como para Mejorar La siguiente ronda Pero Venga 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 perrito Ven para acá Te voy a dar Mucho Amor Amor A base de balas No como Bueno Me iba a decir una cosa Pero no me quiero meter en polémica Vale Ya está Estoy historialmente Mucha cadencia Las balas Me las ventilo Son muy poco tiempo Bueno Espera que llegue la ronda 14 No, no puedo Tengo que cogerla ya Espera Para lanzar una granada Pero no vale para nada Comando Que va a ser un chiste malo Pero no Me abstengo De contar Siste malo Vamos 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 Tengo el transporte listo Para huir cuando tenga que huir ¿Quién intentaba llegar a los 5.000 Antes de irme? ¿Es un pato directo con la granada? Hostia Bien, bien, bien Hostia Hay un montón de medios Lo que pasa cuando tocas a Nikolai Vale, vale Vamos bien Vamos bien Eh, ¿Puntos dobles? No, no me arriesgo Para mí que voy a hasta aguantar Y me voy a saltar el transporte Socialista, este es Bueno, tampoco Que otra polémica Venga Ahora que tiene una arma mejorada Que es mejor que esta Y como digo siempre Dentro de mi opinión Que me vení Que si esto Que es lo otro Tampoco soy un profesional Así que llega a ronda 60 Me recuerdo de individual En la ronda 25 26 No me acuerdo bien No lo tengo grabado Entonces no tenía ni canal de YouTube Ni pensaba hacérmelo Entonces ni siquiera se me ha suscrito A Willy Sí Bueno, voy a sacar la escopeta ¡Panda! Hostia No, 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 no Uy Menos mal que demonetitan No habría muerto Seríamos Mucho tiempo Queda uno Vamos a ver Sería Mejorar hacer cajas Y guardar los puntos Para las trampas ¿Sabes qué? Que me voy a pillar las Claymore Cr L Vale Estoy acostumbrado De la online Tampoco así tonto Voy a colocar las dos Claymore Antes de acabar la ronda Para que así me da Como me dan dos por ronda ¿Está puesta la Claymore? Sí, sí, está puesta Pongo la Claymore Y mato al zombie Y otra ronda Y ahora veréis que tengo Dos Claymore Cuando el 14 se ponga en rojo Sí, dos Claymore Y Pause Vamos a ver cuántos episodios llevo Que no me salen En la pantalla mía Uh, 36 minutos Uh, esto va a tener Parte 3 Parte 3 Dios No quería Nunca aguantaría tanto Al final voy a tener una hora entera Aquí a base de zombie En el canal Lo que pasa es que no quiero subir Todos los días Que hay dos problemas No quiero subir siempre zombie Y si estuvo siempre lo mismo Pues se aburre Oh, me matan, me matan, me matan Oh, es milagro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yo te mato y no te das mi cuenta! ¡Oh! Y se comieron la Claymore Vamos a mejorar la comando Que ni lo he usado El Predator Eh, eh, eh A mi no me troleis Que la PC3 me doblaban los cargadores Cuando mejoraba un arma Bueno Tengo la precibilicitación Normal que si no Eh, eh, eh Estos no se ponen ahí los otros zombies Los otros zombies te van a esperarme A que yo salga Hostia En la PC3 no salía con este Cacho cuchillo Da miedo Vale He visto cargador doble Normal Doble Normal Doble Porque son mi salvación Ahora que hago Tengo un car de caja Hasta que me toque Una de las más mejor De las que tengo La Thunder o Raygun Pistola de rayos No mueres Bueno Punto doble No me valen para nada Pero Uno Dos Y Me largo De aquí A hacer caja Hasta que me sale Alguna arma mejor De las que tengo Hay pocas mejores Como no hay cost Tampoco Tengo ya las bebidas Dime Dime